Venga, Clara, lee el título. El sol que nace de lo alto. Muy bien, ¿qué significa eso? Ignacio, el sol que nace de lo alto. ¿De quién está hablando? El sol. Y para los cristianos, ¿quién es ese sol? Dios. Dios. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal la semana? Bien. Bien. Hola, Clara, buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Sí? ¿La semana intensa? ¿Ha habido algún examen? Sí. Sí, bueno, entonces empezamos fuerte el trimestre, ¿eh? Muy bien, bienvenidos a nuestra catequesis del tema 1 de Testigos del Señor. Que nos entusiasme con esta aventura y que ayude especialmente a los catequistas a prepararse muy bien en el tema para después poder transmitir tu mensaje a los niños que le han sido confiados en la catequesis. Pues a la misión. Jesucristo es la verdad. Esa es la primera parte, muy bien. Y para ver esa experiencia, bueno, ¿qué os parece si de repente nos quedamos a oscuras? A ver, Ignacio, ¿esta sensación de oscuridad a qué te recuerda? Cuando hay reales. Clara, ¿la oscuridad a qué te recuerda? A la mala. Muy bien, cuando hay oscuridad también nos recuerda al mal. Cuando somos desobedientes a los papás, Ignacio, ¿cómo parece que estamos por dentro? ¿Con luz o oscuras? Oscuras. ¿Y cuando nos pegamos con los hermanos? A oscuras. Son experiencias que nosotros tenemos de oscuridad. Y ahora vemos pasar esta luz tan grande, que es la del Sirio Pascual, que nos ilumina. Por eso, en este mensaje, de esta primera parte de nuestro catecismo, pero esto de que Jesucristo es la luz... A ver, Ignacio, ¿en qué...? ¿Cómo entiendes tú eso de que Jesucristo es la luz? Pues que Jesucristo nos ilumina. ¿Para ser obedientes a los papás o para no ser obedientes? Para ser obedientes. ¿Y entonces eso pone luz en tu corazón? Sí. Por ejemplo, ¿no? Decíamos antes y nos peleamos con los hermanos. ¿Jesús te invita a que te pelés o a que no te pelés? A que no me pelé. A que no te pelés. Entonces, si hacemos caso a Jesús, eso es luz en nuestra vida. Igual que sí, en medio de las guerras, en medio de las personas que pasan hambre... Bueno, todas esas son situaciones de oscuridad. Qué importante es que llevemos la luz de Jesús. ¿No recordáis allí en la parruquia de San Román que hacemos una hoguera a las puertas y sale el sacerdote con un cirio, con esta misma vela que ha roto nuestra oscuridad? Es el cirio pascual que es bendecido. Eso es lo que nos recuerda este primer momento de nuestro catecismo, que vamos a ir descubriendo y que contiene cuatro temas. ¿Por qué? ¿Qué celebramos en la Vigilua Pascual? ¿Que Cristo ha...? Resucitado. ¿Que Cristo ha...? ¡Más fuerte! Resucitado. ¡Que Cristo ha resucitado! Y bueno, nos encontramos aquí unas preguntas, pero... Bueno, pues antes de... en lugar de verlas así todas seguidas, ¿qué os parece si hacemos este pequeño puzzle, componemos nuestras preguntas... A ver qué nos toca. Venga. A ver, Clara... Aquí... Ignacio. Sí, tú también. Venga, dos preguntas. Ya me tienes, Ignacio. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué ir a la catequesis si la mayoría no va? A ver, Ignacio, ¿por qué? ¿Por qué vienes tú a catequesis? Porque yo creo en Cristo. Porque tú crees en Cristo. ¿Y en la catequesis qué haces? Aprender sobre Él. Muy bien. ¿Por qué ir a misa el domingo? ¿Por qué ir a misa el domingo? Con las cosas tan bonitas que se puede hacer el domingo y tan buenas. ¿Pedemos ir a misa? Sí, porque es el día que Jesús resucitó. Podríamos seguir haciendo las preguntas. Queridos catequistas, es importante que antes de, bueno, pues al poquito, ¿no? De comenzar las catequesis con el Catecismo Testigos del Señor, tengamos la entrega del catecismo, ¿no? Es una manera de hacer a los chicos del grupo, a la comunidad parroquial, también partícipes de lo importante que es tener un documento de la fe, un documento que recoge el mensaje principal de la experiencia cristiana, como es este catecismo. Nos vamos a pasar ya a este primer tema. El Señor es mi luz y mi salvación. Justo esto que estamos hablando, de que Jesús es la luz y esto de la salvación, ¿a qué os suena eso de salvación? Que se sacrificó por nosotros. Que Él ha dado la vida por nosotros. Él nos ha salvado. Vamos a ver, bueno, en esta primera parte, que es la narración, ¿vale? Que es como un poquito contarnos de qué va este tema. Fijaros cuál es la primera parte. A ver, la primera frase, Ignacio. Cuando hemos visto algo, cuando lo contamos, decimos que hemos sido testigos. El catecismo pretende que vosotros lleguéis a ser testigos. Y vosotros tenéis que tener esa experiencia de encuentro con Jesús. Esa experiencia de que Jesús en vuestra vida es luz y es salvación, ¿vale? ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la experiencia de Jesús? Pedro. Pedro y los demás apóstoles, ¿no? Fueron los primeros que se encontraron con Jesús, estuvieron con Él, lo conocieron. Y después, ¿cómo desde Pedro, que hace más de dos mil años, ha llegado hasta nosotros? Pues con las iglesias y los sacerdotes. ¿Vale? La iglesia se ha encargado de custodiar, de guardar este mensaje y seguir dándolo a conocer a lo largo de estos dos mil años. ¿Tiene relación Dios y la iglesia? Sí. Bueno, pues en esta primera parte nos vamos a encontrar con ese mensaje, ¿no? De los testigos, los primeros testigos, cómo la iglesia nos ofrece y nos da a Cristo cuando empezamos nosotros a formar parte de la iglesia. Cuando nos bautizamos. Muy bien, aquí también aparece la importancia del bautismo. El bautismo como ese momento en el que es un pistoletazo de salida para nuestra vida cristiana. ¿Para ser cristianos solo se necesita el bautismo? A ver, Ignacio, ¿tú qué crees? Los demás sacramentos. Necesitamos los demás sacramentos. ¿Algo más que añadir, Clara? Creer en Dios. Para ser cristianos, recibir el bautismo y creer en Jesús. Mirad, en este tema, ¿vale? Y en todos los temas que vamos a ir viendo a lo largo del catecismo, nos vamos a encontrar con distintos símbolos, ¿vale? El símbolo del libro abierto es como el contenido de la fe. La del corazón es la dimensión del vivir. Bueno, esto que conocemos, ¿cómo lo llevamos a la vida? No solo ser buena persona, que ya es muy importante, sino aspirar, desear, ser santo. Y después la nube es lo que nos va a hablar siempre de esa dimensión más celebrativa, ¿no? Precisamente justo vamos a encontrar el momento de la vigilia pascual. Entonces, venga, unas pinceladas sobre la dimensión del conocer. ¿Cuál es el título, Clara? El sol que nace de lo alto. ¿No entiendes? ¿Qué tiene que ver esta frase con la vida cristiana? ¿Vale? Sí. No lo sabemos. Pues mira, vamos a leer el texto de Isaías, lo que viene en négrita. A ver si eso nos ilumina un poquito. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Aquí también habla de tinieblas. ¿Y quién hemos dicho que para nosotros es la luz? Dios. Dios, Jesucristo. ¿Vale? Entonces, ya en el Antiguo Testamento se esperaba, se esperaba esa ruptura de las tinieblas con una luz. Una luz que ha venido a ser plena en la persona de Jesús. Por eso, nos dice luego el evangelista Juan. Un poquito más abajo, Clara. El verbo era la luz verdadera. ¿Qué hace Jesucristo la luz verdadera? Alumbrar a todo hombre viniendo al mundo. ¿Qué celebramos en Navidad, Ignacio? Que el Meliás ha nacido. Que la luz ha nacido. Que la luz ha venido al mundo. Pero muy importante, chicos, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento anuncia la luz. El Nuevo Testamento ya nace la luz. ¿Vale? Ahora, en la dimensión del vivir. A ver, Ignacio. ¿Qué pone en la... ¿Dónde está el simbolito del corazón? Bautizados testigos de la luz. ¿Y qué significa eso? ¿Eso lo entendemos mejor? Que nos hemos bautizado. Creímos en Jesús. Y que podemos ser testigos de Él. Muy bien. De eso se trata. ¿Y cómo se hace esto? Pues mira. Por eso escuchamos la palabra de Dios. Celebramos la Eucaristía y nos amamos como Jesús nos enseñó. Escuchar su palabra, celebrar la Eucaristía y amarnos como Jesús nos enseñó. Esto es la manera en que tenemos de ser luz. Y ya, para ir terminando, tampoco queremos alargarnos mucho más, este apartado de una noche clara como el día. Aquí justo nos va a hablar de la Vigilia Pascual. La celebración más importante del año cristiano es la Vigilia Pascual. En ella conmemoramos la resurrección del Señor. ¿Y qué nos dice la letra negrita? Ignacio. Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra. Jesús, que era verdaderamente hombre y murió en una cruz, resucita, vence la muerte y nos hace partícipes de su resurrección. Ahora, en nuestro momento orante, vamos a encender una lucecita del Sirio Pascual, y vamos a pedir para que seamos luz para los demás. Una pregunta. ¿Eres cristiano? Sí. Soy cristiano por la gracia de Dios. Es decir, que eres cristiano gracias a que Dios ha soñado y ha querido hacerte partícipe de su vida. Para concluir, siempre vamos a hacer unas aportaciones para el cuaderno de fe, ¿no? Que dentro del cuaderno de fe vayan haciendo estos chicos un itinerario de cómo van creciendo en su vida cristiana. Vamos a poner tema 1, el Señor es mi luz y mi salvación. Vamos a poner recorrido de mi vida cristiana. Nací él, ponemos la fecha de nuestro nacimiento, fui bautizado, bautizada, ¿lo sabemos la fecha de nuestro bautismo? No, pues luego lo preguntamos ahí en casa y lo rellenamos, ¿vale? Pero ahora ponemos, fui bautizada, comencé a ir a misa, ¿no? Les preguntáis a los papás, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que me llevaste a misa? El día de mi bautismo o antes. También vamos a poner, en casa rezamos que vuestros papás os digan, pues mira, en casa rezamos, o eso, rezamos para bendecir la mesa, rezamos por la noche. En casa nos rezamos, el pasaje del Evangelio que más me gusta. Pues esto es lo que recogemos en nuestro cuaderno sobre el tema, este primer tema, del Señor es mi luz y mi salvación. ¿Contentos? Sí. ¿Sí? ¿Nos despedimos entonces? Pues nos despedimos de, queridos catequistas, que nos acompañáis en este primer vídeo. Pues nada más, queridos catequistas, nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido interesante, no te olvides de darle a me gusta y comparte con otros catequistas.